... 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 expulsando todo aquello que nos sobra por la boca. Esta es una meditación guiada para los alumnos, amigos y compañeros de la familia Vive. En este caso, meditación de luna llena. Lo más importante al meditar es volver al ser, volver a nuestra alma, para conectar con nosotros. Amén. 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 Muchas gracias a todos.